¡Suscríbete al canal! 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 En la falla de la paradoja, con lo cual ya tenemos Más y donde vamos a encontrar, luego en el juego Lo veremos todo, y luego en el evento Personalidad Tóxica, no, y en refinería Ignia, y en, no sé, al final están Todos los lados, tú, al final están todos los lados Y luego quieres buscar un Vegemude en concreto Porque te lo metes en una misión y no lo encuentras Nunca, pero ahora el Fenroar está en todos lados Pues nada, ahí, pa' ti, pa' siempre Bueno, parche 1-11-4 Que se estrena el jueves, ya está estrenado Con lo cual todo fantástico Vamos con más cosillas, bien, entonces Una vez visto al nuevo Vegemude, Fenroar Así un poquito por encima, todo lo que hace Esas cositas, nos vamos ahora al estado De otoño, no, 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 primero El parchecito, gente, primero el parchecito, bien Vamos a ver, que tenemos al Fenroar, Usa Tierra, que ya es lo que hemos visto, vale, con lo cual Nos ha venido un nuevo Vegemude Entre comillas, porque Supuestamente es un reworking, de acuerdo Ah, luego tenemos aquí, nueva bonificación Sutiliza, y es una Eh, bueno, perdón, nueva Bonificación de sutileza, y es Vamos, una nueva célula Precipitación, vale Para aquellos que seáis precipitados de la vida Esta es vuestra la célula ¿Qué es lo que hace esto? Interrumpir a un Vegemude devuelve aguante Y otorga más velocidad de movimiento Al llegar a más 6 La célula de precipitación También elimina temporalmente Todo el coste de aguante Es decir, que una vez que Interrumpes a un Vegemude Aquí te vuelves medio inmortal Y no gastas estamina Bueno, pues A ver Tiene buena pinta No parece que se utilice mucho Salvo que a un Vegemude se le puede interrumpir Muchas veces Habrá para algunos Vegemude Que sea la leche Para otros Un poquito tal Pero bueno, luego es como todo Encontrar una pequeña Buil Que bonifique esto Junto con otra cosa Y al final esté rota Hay que probar cosas Hay que probar cosas Aventura isleña La semilla Descubre por qué La jardinera Trotamundo Decidió instalarse En el pico de Aulric Su Vegemude En la embarañada historia Del supuesto explorador Aulric Más Y ayuda a recuperar Un valioso tesoro antiguo De los Trotamundos De la arboleda Para desbloquear Esta aventura isleña Los Slayers Solo tienen que completar La primera serie de misiones De jardines de Trotamundos Y desbloquear El nudo de reforja De la senda del Slayer Lo futuro Para chichaleña Diremos Más de estas pequeñas aventuras Vamos que van a ir permitiendo Más misiones Ya sabéis Esas cosas ¿Vale? Hemos visto vuestros comentarios Sobre la claridad y la fiabilidad Del primer conjunto De misiones de aventura Y estamos trabajando En mejorarlos Como siempre Como siempre También buscamos Formas diferentes De misiones Bla 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 Más misiones Gente Más misiones Las que no funcionan Las arreglan Y luego más misiones Cuando no funcionen Las arreglarán Y luego más misiones Así hasta final de año Descubrimiento infame La historia continúa Amigos No sé por qué me gusta Así como muy épico Pero es que tengo la musiquita De fondo Y me vengo arriba Los temores de Kat Se han hecho realidad Y el Everman Esporado Ha evolucionado Ahora tiene la forma Mucho más poderosa El Fenroar Mientras tanto Es posible que La abuelita Estrega Haya descubierto algo Que nos ayude a entender Cómo evolucionan Los Begemud Aunque Ojalá dejara de hablar En acertijos ¿Acertijos? Mmm Habrá que hablar Con esa abuelita Estrega Bien Y luego tenemos Calidad de vida Uh 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 A ver a ver Calidad de vida Corto Se han eliminado Los objetos de misión De los que hay entrega De objetos de todos los rumores De tinte Vale Vale Bueno Pues todos los rumores de tinte Que hay que entregar objetos Fuera La parte 1 De todos los rumores de tinte Ahora será la siguiente Caza Begemud Caza Begemud Consigue partes Consigue partes Raras Épicas Bla 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 Consigue partes Ya no hay que conseguir objetos Ahora hay que conseguir partes Perfecto La parte 2 De todos los rumores de tinte Ahora será la siguiente Completa X desafíos Completa X recompensas Consigue Punto de experiencia El pase de cacería Muy bien Han dicho No más objetos Sin más jugar Pues sale al lío El Fenroar Bueno ya estamos en Misiones problemas de esporas Vale El Fenroar ahora aparece En esta misión Antes no lo hacía Dables sus cosas Ya lo sabéis El tipo de la fase de recolección De esporas de la misión Se ha reducido A 3 minutos De 3 minutos A 90 segundos Había una fase de recolección De 3 minutazos Venga vale 90 segundos Más rapidito Me gusta Se ha ajustado La mejora Porque es que claro A ver Imagínate Tienes que hacer 3 minutos Una cosa En la medio completas Tienes que hacer otros 3 minutos De otra cosa En la medio completas Y te quedas los otros El otro minuto y medio Así Bueno pues A ver si pasa el tiempo O no 90 segundos Vale Han dicho Han visto que es mejor así Se ha ajustado la mejora Que se conseguía Con la fase de recolección De esporas Debido a la reducción Del tiempo Pues ya está O sea básicamente Hemos hecho esto ¿Por qué? Por esto Ya está Bueno Corrección de errores El File As Las partes amputadas Madre mía Que locura Ya amputamos partes Ya no las rompemos Ahora las amputamos Ya no le vuelve a crecer En la vida Van con muñones Por ahí Bueno Ahora caen Y chocan en el suelo De una forma más estable Antes es que rebotaban más Era que un poquito más inestable Hojas encadenadas No me digas que habéis tenido Que corregir algo De hojas encadenadas Imposible La descripción De la modificación De las cuchillas cerradas De la senda de Slayer Ahora coincide Con la descripción De la pantalla Del equipamiento Por hacer coincidir Y esas cosas Misiones La misión Problemas de esporas Ya no desaparece En el menú de cacería Cuando se está completando Determinadas misiones Es en plan ¿Ahora lo ves? Ahora no lo ves Ahora no lo ves Como los intermitentes Igual De los coches Rumores La parte 4 De la cadena de rumbo De Guadaña Sombría Ahora tiene en cuenta Los refrescantes Heroicos Como estaba previsto En su diseño En plan de Oye queremos que haga esto Pero lo hace No Bueno pues Después de X tiempo Años Pues ya si Venga Seguimos Madre mía La parte 5 De la cadena de rumbo De Guadaña Blablablabla Vale Cosméticos Y ya con esto Acabamos Ya no se pueden Desbloquear los cintas En el panel de equipamiento Sin comprarlos La coraza de placa De campeón Ahora funciona Mejor en movimiento Es que antes Pensaba mucho Sabes Y era como Pero ya si Ahora ya es como Más fluidito Ya es de otra pasta Se ha utilizado La transición De varios gestos Se ha suavizado La transición De varios gestos Con atrezo Sigamos Ahora siempre Aparecen los títulos Como deberían Sigamos Bien Pues estos son Las notas del parche Vale Resumido Te hemos cambiado Un behemoth Ahora es como Más modo topo Por cierto Sigo sin afeitarme Siempre aparezco sin afeitarme Es una auténtica locura No se como lo hago Y luego Básicamente Nos meten una nueva celula Y ya esta Y como tenemos Un nuevo behemoth Entre comillas Pues tenemos Actualización De sus armaduras Y demas Te meten un rumor Un tinte Cositas Cositas Gente Cositas Pero sigamos Sigamos Que hay un montón de cosas Antes de seguir Comento Dirás Ya has vuelto a casa Ya estas en casa No Pero ahora si Que me voy a poder Llevar el ordenador Donde estoy Y ya tengo Un internet mas decente Aún no se como Me voy a acoplar No se si incluso Me llevaré el croma O no podré No lo se Lo que voy a hacer Con la vida Pero basicamente Me he venido Os voy a grabar esto Me pillo el ordenador Me pillo donde estoy Minimo casi un mes mas De acuerdo Un mes mas Y luego ya si Volveré aquí A mi casa Y podremos continuar Con toda la normalidad Del mundo Pero me llevaré el PC Y ya grabaremos cosas No tener tanto tiempo Como después Pero haremos cosas Con lo cual ya si vienen cositas Porque ademas Daules ha dicho Que va a hacer cosas Con los gremios Historias y demas Osea que Si vienen cositas Si vienen cositas Y dicho todo esto Amigos Nos vamos al estado De Daules De otoño Del 2022 Y aquí a di Daules ha dicho ¿Eh? ¿Quieres saber Todo lo que te queda Hasta final de año? Pues te cuento un poquito Y luego el resto Bien Dice Queremos dar las gracias A todos los enlayers Que forman parte Bla 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 Gracias a todos Por jugar esas cosas Y hablarnos Y comentarnos Y toda la historia Por cierto Dice La escalada radiante La lina El fenroar Ha hecho que este verano Sea un verano De lo más emocionante Dame un momento Perdonad Estaba buscando Lo emocionante Que ha sido este verano En Daules Es que yo no lo encuentro Por ningún lado Vejemud concebido Por la comunidad Bueno pues ya sabéis Que os explique ya En altivos vídeos En los que bueno Pues hubo un directo Que hizo Daules Con un par de diseñadores ¿No? En el plan de que Oye Como os gustaría Que tuviesen Esto Y como os gustaría Que fuese esta parte Y que le pondríais A este Bejemud Y así De esa manera Se creó un Bejemud Que es este de aquí ¿Vale? Que ya en su día Os lo enseñé Pero bueno Es una especie De cangrejo Alienígena Modo Zerg Mutante Con una cola Muy larga Y garras ¿Vale? Y pues de esto Han creado un nuevo Bejemud Que es rollo cangrejo ¿Vale? Por lo visto Es un rollo cangrejito Y esas cosas Bueno Dice De hecho Esto de aquí Creo Si no me equivoco Es una pinza ¿Vale? Sería como un brazo ¿Vale? La pinza de los jangrejos Pues Básicamente Esto sería Como un trozo gordo De la pinza Y este sería El otro trozo pequeño Eso es mi percepción Luego ya Ya veremos Esta criatura Alias Bueno Le han puesto El nombre en código Crudito Ha sido inspirado En nuestro próximo Bejemud ¿Vale? Tenemos a Crudito Y en tu Bueno pues Se tardan muchas horas Le han cambiado muchas cosas Le habrán dado diferentes Bueno Que en base a lo de arriba Han hecho lo de abajo Que en un futuro Pues ya veremos ¿Vale? Una invitación Para colaborar Bueno Si Que ya está Vamos a hacer esto Meteros por los discos Hablamos Y los directos Vemos muchas cosas Perfecto A ver Más socios para Daules Vale pues Dice Si quieres unirte Pincha aquí Y te unes Hay requisitos Revisarlos Porque si no cumplís los requisitos No os van a coger ¿Vale? Ya os lo digo yo No he probado a darle Porque uno de los requisitos Es tener No sé cuántas visitas Por vídeo de Daules Y tal Así que bueno En fin Ya le echarle un vistazo A aquel que le interese Nuevo modo de juego Dice La próxima gran función Que queremos desarrollar El juego con la comunidad Es un modo de juego nuevo Nuestro equipo de diseño Está trabajando duro Para asentar la base Vale Un modo de juego Que aún no se sabe como es Que es el que vendrá Y esas cosas ¿Vale? Los slayers regresarán A un lugar Que se creía perdido Para siempre Para enfrentarse A los desafíos De dificultad creciente E ilimitada Y tendrán que Colaborar entre ellos Y usar los recursos Del entorno Para seguir avanzando Por lo que dicen aquí Básicamente A ver Aquí se ha especulado cosas Dice Regresarán a un lugar Que se creía perdido Mucha gente Está hablando Del rushgate Antiguo ¿Vale? Puede ser Puede ser que sea El rushgate antiguo Nunca se sabe Y bueno Dice que tendrá que Colaborar entre ellos Y tal Para pues eso Es como un juego En equipo Para poder avanzar Si no lo haces Si no lo haces en equipo Pues no avanzas Y luego dice Que en este modo De juego La colaboración Es imprescindible Por lo que os decía Por lo que una de sus Características Más llamativas Es su conexión Con los gremios No me digas Que por fin Vais a hacer algo útil Para los gremios Se vienen cositas En su estatua Los gremios sirven Para poco más Que ayudar a mantener El contacto entre amigos Pero Gracias a este nuevo A este modo nuevo Cobrarán más importancia Y ofrecerán Un desafío nuevo Cada temporada Con lo cual Significa que Habrá Misiones Concretas En las que habrá que ayudarse Y evidentemente Si estás en un gremio Pues será mucho más fácil ¿No? Ya sabéis Nosotros hacemos nuestro gremio Que a ver si a partir de ahora Ya hacemos cositas Temporadas de eventos Bueno Y aquí te viene Que te cosecha oscura Gran nevada Bla 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 Que esto lo vamos a ver Por otro lado Es que ya os digo Que venimos completísimos Bueno gente Y aquí tenemos El nuevo Roadmap Que nos ha presentado Daules Y que Bueno Me quito yo Para que veáis Lo que hay Justo aquí debajo Justo aquí detrás Mío Aquí Ahí Ahí Que se oculta aire Pues eso Ahora lo vemos con tranquilidad Bueno pues nos dicen Que aquí Que del A ver Ya os dije Que este año Iba a ser un año Un poquito De reloj De reloj De reloj De reloj Ahora completando cosas El último año Estuvo muy bien De reloj De reloj No hay No hay nada Luego tenemos Tiene más experiencia Tiene más experiencia De armas Y bueno Pues pase de experiencia Más tokens Y tal Y cositas De estas Vale Con lo cual Nos dan cosas Nos dan cosas En diciembre El 15 de diciembre Al 5 de enero Ya cambiando de año Se vendrá el evento De navidad Y ese tipo de cosas Y luego a partir Del 2023 Ahí estamos A partir del 2023 Pues vete tú A saber Que se viene Así que Que nos depara Este añito Bueno pues este añito Nos depara Básicamente Un nuevo Vegemood Una nueva célula Al menos A partir de ahora Desde el velano Y los eventos típicos Ya está Vale No os pedís gran cosa Y poquito a poco Con un poco de suerte Pues nos van sorprendiendo Con este nuevo Vegemood Que están creando Los nuevos modos de juego Que no se sabe Cuando los van a meter Porque aquí no dicen nada Pero seguro que algo Los meten entre medias Así que esperamos Que haya algo nuevo Gente que haya algo nuevo Pero bueno Estaremos al pie del cañón Lo iremos viendo todo Llevamos ya Veintitantos minutillos Así que Voy a dejarlo por aquí Voy a grabar un vídeo A continuación Viendo un poquito Del Fenroar Como es y tal Y lo vemos detalladamente Así que espero En el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Ya estamos de vuelta Con más calma Más tranquilidad Y hemos vuelto gente Estamos de nuevo aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao chao